Hola, hola, ¿cómo están querida familia? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios. El día de hoy tengo información de última hora que se está reportando por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México la detención de Rix, este YouTuber, este hombre que fue señalado por también la YouTuber Nat Campos, quien lo señala literal por un tema de... y voy a omitir algunas de las palabras para no tener aquí un tema con YouTube porque está en mi canal en Multimedia 7 censurando la información de temas sensibles. Sin embargo, yo tengo la obligación y la responsabilidad de difundir cada uno de estos temas que tienen también que ver con este asunto. Miren, Carlos Jiménez está posteando en este momento también detalles de la detención y yo se los voy a compartir en este momento. Dice, así se llevaron al reclusorio Oriente a Rix. Agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron al YouTuber Ricardo González en la colonia Candil del Pedregal. Está acusado del delito de equiparada contra Nat Campos. Así lo trasladaron al reclusorio de Iztapalapa. Y usted puede entrar en este momento en mi Instagram, Angélica Palacios Real, que ya le estoy posteando las fotografías de Rix y también lo que está publicando la Fiscalía, que en un momento más se los voy a transmitir. Miren nada más, hasta 18 años de cárcel para Rix, el delito que se le imputa se castiga con penas que van, oiga, por favor, con atención, las penas que pueden cumplir estos hombres que dañan la vida de una mujer de esta forma van desde los tres años, cuatro meses de prisión, hasta los 18 años, 10 meses, 20 días. Es tentativa de equiparada, agraviada, no tiene derecho a llevar un proceso en libertad. Así lo encarcelaron. O sea que estos hombres de inmediato, así como Ricardo N., pues lo tienen en prisión. Durante tres meses estarán evaluando qué fue lo que sucedió, cómo se dieron las cosas, para que de inmediato, pues el juez, la Fiscalía y las personas involucradas en este tema, pues den un fallo y es prisión. Años, años. Usted recordará que en el caso también de Ricardo N., que también Rix es Ricardo N., son dos casos totalmente distintos. Uno es Crespo, con el agravio a su hija menor de 14 años, y este es Rix, que a una youtuber amiga de él, pues también hizo exactamente lo mismo. El tema aquí que me comentaba un abogado penalista, que la suma de años se le pueden multiplicar a Crespo por el tema que es padre de una menor de edad. Entonces, si se están contemplando 18 años en el caso de Rix, entonces para Crespo se le puede multiplicar. Eso, de verdad, que toda la fuerza de la ley caiga en no a los hombres, porque estos que son famosos, pero hay personas, personajes que no lo son y que hacen y cometen estas horrorosidades, pues que también paguen con toda la fuerza de la ley y que la ley haga justicia a las víctimas. Y todas aquellas mujeres que hoy todavía no pueden abrir su corazón, todavía no pueden hablar sobre estos temas, tienen su tiempo y su espacio. Y considero que todos, toda la sociedad, hombres y mujeres, tendríamos que respetar la secrecía, el silencio, la privacidad de todas aquellas víctimas que hasta el día de hoy no pueden hablar y no lo han revelado y tampoco lo han hecho público, mucho menos denunciado ante las autoridades. Es importante que nosotros como público de Multimedia 7, como sociedad, como familia digital de esta plataforma, pues también logremos compartir estos videos porque sirven de información para todas aquellas personas que todavía no han denunciado, no lo hacen público y vean que tarde que temprano la verdad se asoma y no puede tapar el sol con un dedo. Esa es una, esa es una realidad y este tema, pues de último momento yo se los quería compartir porque me parece que es grave, es lamentable, es, es muy triste para las víctimas, pero también hay justicia. Y miren, lo que les quería compartir en cuestión de la información que en este momento está circulando por parte de las autoridades con respecto a Rix, que también será llamado Ricardo N. Mire, le quiero leer y puede entrar a mi cuenta de Instagram, Angélica Palacios Real, para que usted también vea esta fotografía, la comparta, deje un comentario. Las autoridades están señalando que Rix será tratado como inocente, inocente hasta que no se le demuestre lo contrario en cada una de las etapas de este proceso. Y se los voy a leer textual para que, por favor, usted se sume también a mi Instagram. Ricardo N., así lo dan a conocer, se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Así lo señalan hoy las autoridades, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto usted ya lo puede encontrar en mi Instagram, pero era muy importante que en este momento pueda transmitir el video, donde de última hora detienen al YouTuber e influencer Rix, tras la denuncia por que hizo Nat Campos. Es muy valiente Nat, felicidades por haberlo hecho y esperamos que la justicia sea justa para las víctimas. Les agradezco a todos su atención, gracias por dejarme un like, gracias por suscribirte a Multimedia 7. Yo soy Angélica Palacios y regreso en otro video con más información del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.